¿Es posible construir en casa un dron que alcance los 250 km por hora? El usuario de YouTube, Quadmover, cree que sí. El bloguero es conocido como un experto en drones personalizados y no solo los construye, sino que también los pilota. Uno de sus drones puede alcanzar hasta 219 km por hora, pesando menos de 250 gramos. Uno de los secretos de su velocidad son sus hélices de 5 palas y sus componentes ligeros impresos con una impresora 3D. A pesar de su forma ligeramente extraña, el modelo sigue siendo maniobrable incluso a bajas velocidades. Los dibujos del dron están disponibles para los suscriptores del bloguero en Patreon. ¡Le deseamos suerte para alcanzar su objetivo! La tecnología de impresión en 3D avanza a pasos agigantados. Aunque todavía no es posible imprimir comida sabrosa, unos cómodos zapatos impresos en 3D ya son una realidad. El último proyecto del diseñador y arquitecto alemán Stefan Henrich es un par de zapatillas que sorprenden por su forma y concepción inusuales. Las zapatillas están hechas de un material conocido como Sintratec TPE. Este elastomero, similar al caucho, combina ligereza y durabilidad, además de ser agradable al tacto. Al variar su grosor, el diseñador puede ajustar la rigidez de los detalles, lo que hace que los zapatos sean aún más cómodos de llevar. La palabra cryptid en el nombre de la zapatilla hace referencia a los animales extintos o inexistentes. Según Henrich, la forma de la suela de la zapatilla es un homenaje a la huella de Bigfoot y otras criaturas similares. Este cangrejo robótico surcoreano atraerá sin duda a todos los fans del mundo submarino de Jacques Cousteau y las películas de Lara Croft. Puede utilizarse no solo para la investigación y el trabajo comercial, sino también para la búsqueda de tesoros. El modelo se parece mucho a un cangrejo y hay una buena razón para ello. Esta forma le proporciona estabilidad y maniobrabilidad. El robot pesa unos 600 kilogramos y mide unos 2,5 metros de largo. La velocidad de marcha del Crabster CR200 es de aproximadamente 1,5 kilómetros por hora. Además, puede funcionar en dos modos. Recogiendo las patas, el robot se convierte en un rápido mini submarino. Extendiendo las patas, el robot gana estabilidad, lo que es importante cuando se trabaja en el fondo marino. Este dron fabricado en Polonia tiene un diseño sencillo, pero es muy práctico. Es capaz de desplazarse no solo por el suelo, sino también por el aire, lo que es útil en operaciones de búsqueda y rescate y para el reparto de paquetes en zonas inaccesibles. El modelo pesa 23 kilogramos y puede viajar por tierra durante 10 horas y volar durante 20 minutos con una sola carga de la batería. La cámara móvil 4K asiste al operador, que además puede establecer una ruta para el vuelo autónomo. El microprocesador NVIDIA Jetson AGX Xavier incorporado permite al dron detectar y evitar obstáculos. Este es el dispositivo de salvamiento más pequeño del mundo. Lo ha creado un fabricante italiano. Esta pulsera pesa solo 168 gramos, pero puede sostener a una persona de hasta 138 kilogramos en el agua. El dispositivo es fácil de llevar y cabe incluso en un bolso pequeño. La pulsera está diseñada para no interferir en tus actividades. La ausencia de componentes electrónicos garantiza una mayor fiabilidad. Para activarlo basta con tirar de la palanca y en dos segundos el globo hinchable se llenará de dióxido de carbono. Tú mismo puedes sustituir el cilindro usado. Un brazalete puede utilizarse más de 50 veces. El silbato incorporado te permite enviar una señal de socorro. Un deleite para los entusiastas del grabado por láser. Este dispositivo compacto permite dibujar casi cualquier patrón en papel, cartón, madera, cuero y otros materiales. El aparato tiene una vida útil de unas 10.000 horas y cabe fácilmente en el escritorio. Dispone de varios sistemas de seguridad. Por ejemplo, el láser se desactiva si el acelerómetro incorporado detecta un movimiento accidental. Las imágenes se pueden descargar mediante las aplicaciones para iOS y Android. El dispositivo admite tarjetas microSD y se carga mediante microUSB. Quizás el único inconveniente es que el dispositivo no funciona con metal. La tecnología NFC nos permite no solo pagar las compras, sino también compartir rápidamente nuestros datos de contacto. Esta tarjeta de visita es especialmente útil en los difíciles tiempos modernos. Utilizar BitSignal Touchless Business Car es fácil. Basta con acercarla al teléfono para que la información de contacto aparezca en la pantalla. El enlace y la información que contiene puede actualizarse rápidamente de forma independiente o a través de las herramientas del fabricante de la tarjeta de visita. También hay códigos QR para los teléfonos sin soporte NFC. Según el fabricante, en el futuro la comunicación sin contacto avanzada estará integrada en todas las tarjetas. ¿Crees que este invento será popular? ¿Por qué hacer circular los camiones de la basura por las calles y preocupar a los barrenderos cuando se puede utilizar este sistema para organizar la recogida de basura? Ahorra energía y dinero al garantizar que los residuos se recogen por separado y se llevan a una terminal de residuos centralizada. El sistema es realmente sencillo. La persona que quiere tirar la basura la deposita en el cubo correspondiente. Cuando los cubos están llenos, se vacían y los residuos se clasifican en contenedores separados. El sistema tiene un alcance de hasta 4 kilómetros y es más de 3 veces más eficiente energéticamente que otros sistemas similares. Ha tenido tanto éxito que ya está en funcionamiento en todo el mundo, en lugares como China, Rusia y Arabia Saudí. El siguiente sistema, en cambio, está diseñado para simplificar la clasificación de diversas cargas. Esta cinta transportadora se ensambla a partir de módulos individuales, lo que permite mover las cajas a velocidades de hasta 1,2 metros por segundo. La personalización flexible se consigue gracias a los módulos de paneles, que están equipados con tres rodillos. El software permite optimizar el sistema para cargas específicas, de modo que la capacidad de la línea no se vea comprometida. Si uno de los módulos se avería, su trabajo lo realizan temporalmente otros módulos. Esto es posible gracias al sistema de inteligencia de enjambre, que garantiza la formación de una superficie inteligente. Además, el módulo puede retirarse para su sustitución o mantenimiento en 5 minutos. Buenas noticias para las personas que tienen mucha ropa. Este mueble inteligente hará que vaporizar, guardar y clasificar tus prendas sea más sencillo. Gracias a la aplicación especial, puedes seleccionar la ropa que quieras y el guardarropas la encontrará y te la entregará. El sistema de vaporización es tan potente que los criadores del proyecto prometen ropa sin arrugas. Además, el guardarropas es capaz de limpiar regularmente la ropa que rara vez usas e incluso te da consejos de compra. Al analizar la ropa que tienes, te hará recomendaciones sobre cómo actualizar tu vestuario y te ayudará a decidir qué ponerte. Imagina que nunca tuvieras que doblar, colgar o guardar la ropa. Es la prometedora propuesta del proyecto. Sin embargo, el sistema es bastante caro. Incluso con un descuento, el armario te costará unos 800 dólares. Este panel de control doméstico inteligente hará tu vida más cómoda. Te permite pasar menos tiempo mirando el teléfono y más tiempo con tu familia. El panel es de madera natural. Admite control táctil, wifi y bluetooth. Pesa 580 gramos y mide 58,5 centímetros de ancho. Dos altavoces proporcionan sonido de calidad. Ofrece todas las funciones clásicas de las casas inteligentes modernas, desde el ajuste de la iluminación hasta la predicción del tiempo. Los criadores afirman haberse inspirado en la filosofía de estar en un estado natural. Gracias a este enfoque, el panel requiere un tiempo mínimo y es muy fácil de usar. Si estás cansado de las clásicas regletas en las que nunca caben todos los enchufes que necesitas, echa un vistazo a este dispositivo. Es tan flexible que puede rodear las patas de los muebles o colocarse en espacios reducidos. Cuenta con un cable de 1,83 metros y protección contra sobrecargas. El producto está certificado. Se recomienda su uso en Estados Unidos y Canadá. Y tiene tanto éxito que su inventor, Jake Sien, decidió patentarlo. Además, el dispositivo está disponible en colores brillantes y puede añadir un toque de color a tu hogar. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. Suscríbete, no te arrepentirás.